Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Claudia de CUAS. Hemos dejado estos minutitos para dejar tiempo a que la gente se fuera conectando. Entonces os voy a compartir un segundito mi pantalla y os explico un poquito cómo procederemos ahora. A ver qué me aparto de aquí. Muy bien, pues a ver, para empezar, todos ya sabéis que estáis en la ponencia del caso clínico de traumatología, en concreto de cojeras, donde vamos a explicar esta primera causa súper común de traumatología. Entonces, comentaros que a partir de ahora empezaremos a colaborar con ANAVET, que es la Asociación Nacional de Asistentes Veterinarios, que muchos ya conocéis y que nace un poco con la misma necesidad que nosotros, que es la de dignificar la profesión del auxiliar veterinario. Y bueno, como tenemos un poco esta afinidad, pues teníamos muchas ganas de colaborar con ellos y para nosotros es todo un orgullo. Y bueno, vamos a introducirnos, antes de empezar con este caso clínico de traumatología para TV, os quería comentar un poco de dónde nace todo esto de los zooms, etc. Y eso es porque nosotros tenemos dos tipos de programas. Que son programas de especialización para auxiliares veterinarios. Estos tienen nueve meses de duración, con la idea de precisamente eso, pues, dar formación de calidad a los veterinarios. Y hay estos dos tipos, la de hospitalización avanzada y de anestesia y cirugía. Estos dos cursos, como aquí vemos, pues siempre intentamos desde CUAS hacerlo de la manera más innovadora, más rica, con más retos, más ejercicios, le ponemos un montón de ganas y un montón de ilustraciones y de maneras para hacerlo lo más dinámico posible. Y de hecho, bueno, como siempre vemos que una imagen vale más que mil palabras, os hemos preparado un vídeo que son literal 40 segundos para que os hagáis una idea de cómo es uno de estos programas por dentro. ¡Gracias! Y ese es el vídeo. Entonces, ¿esto para qué es? Pues para deciros que hemos abierto unas plazas para la promoción de junio, o sea, para finales de este mes, y que venimos con ganas de informaros que tenemos esto, que son las becas de verano. Entonces, ahora mis compañeros de soporte os van a enviar un link por el chat, donde si queréis, si estáis interesados en saber un poquito más acerca de los programas, etcétera, pues es más que nada un formulario para esa gente que está interesada, que no sabe si va con él o con ella o no, y que quiere simplemente saber un poquito más, pues podéis rellenar ese formulario, es un segundito, y os comentarán cuál es la estrategia o cómo podemos ayudaros a conseguir esas becas para poder hacer estos programas con nosotros, que son, la verdad, que súper guay, súper completos. ¿Vale? Entonces, si queréis, os enseño súper mega rápido para el día de mañana, si estáis interesados, y pues este link ya no lo tenéis a mano, cómo accederíamos. Y lo hacemos así. A ver, un segundo, perdón. Es que esta barra es odiosa. Vale. Vale, pues vendríamos aquí a programas y cotillamos el que más nos guste. Hospitalización o, por ejemplo, anestesia, que lleva un cirugía un pelín más ligado a lo que queremos hacer hoy, al taller de hoy. Entonces, en esta parte de entrada, o sea, una vez estamos en programas, entramos en el programa que nos guste más, vemos esto, y a partir de aquí, pues vemos que un experto claramente nos va a contactar si queremos saber un poco más y no queremos informarnos por aquí, pero también tenemos información deslizando más hacia abajo. ¿Vale? Entonces, aquí además, no sé si lo veis, pero hay la opción de ver clases gratis. Podéis cotillear qué tal es por dentro, si os gusta. También aprender de forma gratuita un par de clases. Está guay. Y luego también podéis cotillear, pues es el índice, los ponentes que tenemos, la metodología, soporte, etc. ¿Vale? Una vez visto esto, y viendo que no puedo hacer esto de otra manera. Seguimos. Entonces, ahora lo importante. Participación en el concurso. ¿Cómo lo haremos? Pues lo haremos subiendo una historia. Esta historia, tenéis que sobre todo, sobre todo, sobre todo, hacerla y etiquetarnos a arroba.cuas.tv, porque si no, no habrá manera de verla y de hacer nosotros una captura y de entrar en el concurso. ¿Vale? En esta historia, como la última vez lo hicimos haciendo un corazón, y fue súper guay porque nos pusisteis cosas súper originales y nos encantó, pues hemos dicho, bueno, pues seguimos con el corazón a ver qué pasa ahora. Entonces, la idea sería hacer una foto donde se vea que estáis viendo el cuasto clínico, donde se vea un corazón, como vosotros queráis hacerlo, y la publicáis en vuestro Instagram y nos etiquetáis, como aquí hizo muy bien Iris. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que optáis a ganar? Pues optáis a ganar un pedazo de curso corto de traumatología. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Entonces, el cuasto clínico, que sería el siguiente paso, que ahora en nada os introduzco ya al ponente, etcétera, hay una serie de preguntas, ¿vale? Para hacerlo un poquito más interactivo y para mantenernos a todos atentos y atentas. Estas preguntas os van a aparecer en forma, como en medio de la pantalla, y vosotros podéis responder las diferentes opciones multirespuesta que hay, A, B, C o D, la que más creáis que se adapta a la correcta. Y entonces, Dani, que es el ponente, va a responder en función del porcentaje de personas que hayan respondido una u otra. ¿Vale? Usted se supone que es Dani, enviamos la pregunta, respondéis, y Dani la contesta. ¿Vale? Fácil. Y luego haremos, una vez acabe la ponencia, la votación del ganador. ¿Vale? Dejamos todo ese tiempo y al final de la ponencia vemos quién ha ganado. ¿Qué gana? Como hemos dicho, el curso, o el minicurso de traumatología y de cura de heridas. Es muy guay. Hay muchas cosas prácticas aplicadas, sobre todo lo que se hacen los ATVs en el día a día. Hay mogollón de vendajes, de complicaciones, cómo resolverlas. Está muy chulo. Y como en CUAS no nos gusta solo darle al ganador o ganadora, hemos decidido también daros un regalo a todos los que estáis hoy y ahora escuchándonos. ¿Qué son nuestros regalos? Pues muy fácil. Un pedazo de CUAS GIF que muchos ya conocéis, que básicamente es un protocolo, como un poco un resumen formativo de traumatología para todos aquellos que estéis interesados. Y luego un 25% de descuento a todos los que estáis hoy en la ponencia. ¿Vale? Ya os explicaremos cómo conseguir ese 25% de descuento. También os lo explico al final de la ponencia. Y nada, ya para acabar, deciros que la siguiente ponencia va a ser con Pilar de Betfelina. No sé si algunos lo conocéis. Es un experimentado en etología felina. Y vamos a hacer un formato súper diferente esta vez. Vamos a probar a ver qué tal va y si os gusta. Pero no será un CUASO clínico, sino que será hazle una pregunta. ¿Vale? Entonces vosotros esta noche recibiréis un mail con varias de estas cosas, como por ejemplo el PowerPoint de hoy, etc. Y entre ellas habrá el formulario para la siguiente ponencia. Esta siguiente ponencia haréis el formulario para inscribiros y os dejará una opción que es hazle una pregunta a Pilar. ¿Vale? Tiene que ser de etología y tiene que ser de etología felina. Y Pilar en directo el día 5 de julio responderá a esta pregunta. ¿Vale? Entonces es guay porque vosotros podéis hacer la pregunta que queráis y el día de la ponencia veréis la respuesta. Y nada, ahora ya no me enrollo más. Os dejamos con Dani Mendoza, que es veterinario especialista universitario en traumatología y en cirugía. Y nada, espero que le demos una buena bienvenida para que nos explique la consulta trauma más frecuente. ¿Qué tal, Dani? Dejo de compartir para que lo hagas tú. Vale, Dani. ¿Tienes que activarte cuando puedas el micro? ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Súper, se te escucha. Pues te dejo aquí con ellos y me quito la cámara y el audio, pero estoy para lo que necesites. ¿Vale? Vale, gracias Claudia. Bueno, gracias a Claudia y a todo el equipo de CUAS por contar conmigo en esta presentación. Como ha dicho Claudia, hablaremos de la cojera, en concreto la cojera del miembro anterior. Es la causa más común de cojera, que es la disflaza de codo, y lo haremos a través de un CUASO clínico. Entonces, espero que os guste. Hay mucha participación, como ha dicho Claudia, y bueno, vamos a ello. Bien, las cojeras son una parte importante de la consulta del día a día. No es una emergencia, sí que es una emergencia, por ejemplo, lo que sería una artritis séptica, fracturas, luxaciones, accidentes de tráfico, pero la causa de la disflaza de codo no es una emergencia. Normalmente es un caso crónico, que el perro cojea y viene a consulta para ver qué le pasa. Y como ha dicho Claudia, es la causa más común de cojera en el miembro anterior. En el miembro posterior sería el cruzado, únicamente rotura del cruzado, pero en el anterior sería la disflaza de codo. ¿Qué aprenderemos en esta charla? Pues básicamente la dividiremos en tres bloques. El primer bloque analizaremos un poco la marcha, pondremos varios vídeos, como habéis visto en el Instagram y tal, en los anuncios, y miraremos de qué patita cojea, de qué extremidad cojea, va, repito, va de disflaza de codo, no que nadie me diga qué cojea de la posterior, porque no está latento, y el grado de cojera. O sea, lo graduaremos del 1 a 5, luego explicaremos en profundidad de qué va todo esto. Luego miraremos un poco el examen ortopédico, haremos, hay vídeos explicativos de cómo hacer un examen ortopédico del miembro anterior, y hablaremos también, por último, de las pruebas complementarias que utilizamos para la disflaza de codo para llegar a un diagnóstico más exacto. Cabe recordar que las pruebas complementarias sirven para confirmar nuestra sospecha clínica y nunca sustituyen una exploración ortopédica minuciosa. No vale, existe coloquialmente lo que decimos que tratamos enfermos, no tratamos radiografías. O sea, siempre hay que hacer un examen ortopédico previo. Bien, aquí tenemos el caso clínico que muchos ya conocéis por los anuncios de Instagram. Es Bailey, es un labrador británico castrado de dos años de edad. El examen general es normal y viene a consultar porque presenta una cojera del miembro anterior de dos meses de evolución. Los dueños comentan que la cojera es peor en frío, es decir, después de hacer ejercicio, pues Bailey descansa y al levantarse es cuando cogea más. Y la cojera, pese al tratamiento conservador, ha ido a peor. Y le dieron antiinflamatorios, aines dos semanas, reposo estos dos meses y aún así la cojera va a peor. Y nos viene Bailey y lo primero que hacemos es sacar a pasear al paciente. Eso lo hacemos muy a menudo, el paciente se relaja, hablamos distendidamente con los dueños, no le da la sensación al paciente que lo cierras en una habitación y ya tienes un poquito de relación con ellos y Bailey se presenta con esta marcha. Aquí es importante que tengamos buen wifi, si no, no lo veremos. Tiene una cojera, entonces tenéis que pensar, uno, de qué patita cogea, de qué extremidad cogea, y dos, qué grado le pondríais del 0 a 5. Vale, viendo el vídeo, ¿de qué extremidad cogea Bailey? ¿De la extremidad delantera derecha? ¿De la izquierda? ¿De la extremidad posterior derecha? ¿O de la extremidad posterior izquierda? Vale, ya tienes los finales, Dani. Vale. Vale. ¿De qué tienes los finales? Vale. Vale. Vale, pues ahí, era la izquierda, ¿eh? Es la izquierda, vemos que el 78% ha dicho a la derecha, o sea, no es fácil, ¿eh? Y es un caso que, bueno, es una cojera, es obvia en este caso, pero tampoco es muy, muy obvia, o sea que el 78% lo habéis dicho mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a explicarlo, no os desesperéis, es normal, requiere mucho entrenamiento, ¿vale? Entonces, lo importante sería, lo que pone aquí en Granate, que los pacientes con cojera del miembro anterior levantan la cabeza cuando apoyan la extremidad afectada, ¿eh? ¿Por qué? Porque la cabeza y el cuello pesa, entonces, como les duele, para liberar peso cuando apoyan la extremidad afectada, levantan la cabeza, entonces, caminan, voy a hacer un poco Michael Jackson aquí, un poco así, ¿no? Sería, en este caso, sería la derecha, yo he hecho la derecha, en Bailey era la izquierda. Tendremos ocasión de verlo con otros ejemplos. Vale. Y luego, ¿qué grado le pondríais de cojera, eh? Grado de cojera que tiene Bailey, grado 1, grado 2, opción C, grado 3 o grado 4. Vale, muy bien, muy bien. Vale, pues habéis comentado grado 2, grado 3 al 50%, casi casi, 44% habéis dicho grado 2, 45% habéis dicho grado 3. Y aquí entra el tema de la subjetividad, ¿vale? Entonces, es subjetivo y el grado de cojera, y bien podría ser un grado 2 o bien podría ser un grado 3, estoy totalmente de acuerdo. Quizá más, Bailey, pues a lo mejor tendría un grado 3, que es un, ahora explicaremos cómo diferenciar los grados, ¿no? Y muchas veces este grado de cojera corresponde con una patología, es decir, a mayor grado de cojera, mayor es la patología. Cogeras muy, muy sutiles, pues lo normal que haya una causa muy, muy sutil que cause la cojera. Pero no siempre es así. Bien, entonces, ¿lo ideal qué sería? Pues lo ideal sería tener una placa de fuerza, una medida objetiva. ¿Qué es una placa de fuerza? Pues es esta imagen, este Doberman que tenemos aquí a la derecha. Vemos que está caminando por un pasillo, donde hay un rectangulito, que esto es una placa de fuerza, un sensor, que mide la presión que ejerce la extremidad. Entonces hay un observador y un asistente que camina al animal y el observador, pues anota, en este caso sería la derecha, ¿vale? Y anota, pues eso, derecha. Entonces le sale el ordenador, le sale la fuerza que va por esa extremidad. Hay unos sensores, aquí azules, que miden la velocidad, porque no es lo mismo caminando que al trote, ¿no? Hay unas velocidades en las cuales debería ser todo, pues por ejemplo, a dos kilómetros por hora o a cinco kilómetros por hora. No sé, me lo invento. Pero no puede ser uno a dos kilómetros, el otro a diez, porque las fuerzas varían, ¿no? Entonces eso sería lo ideal. Y ahí veríamos el grado de asimetría y de carga de peso de una extremidad comparada con la otra. Y graduaríamos la cojera un poco más objetivamente, ¿no? Y eso nos diría. Pero en la clínica de hoy en día, pues no tenemos estas placas de fuerza y lo que nos queda es una evaluación subjetiva. Hay muchas escalas y aquí he puesto una del cero al cinco. Una de ellas, me gusta bastante esta, donde cero es que no hay cojera. Grado uno sería que es prácticamente imperceptible. Dos sería un grado leve en el cual vemos un movimiento de cabeza, pero es leve. Moderada es que el movimiento de cabeza es obvio, muy obvio, pero el animal no tiene dificultad para caminar ni tiene la zancada de la contralateral, pues no la tiene que va muy rápido. Entonces ese sería el grado tres. Grado cuatro sería una cojera severa, donde aquí sigue que el animal tiene dificultad para seguir el paso del dueño. Y finalmente el grado cinco es una de no apoyos. Veremos ejemplos de todos estos grados. En el siguiente vídeo, por ejemplo, aquí vemos, este lo voy a explicar un poco. Vemos que el animal pues apoya poco la extremidad y va muy rápido con la contralateral. Tiene un poco de... Tiene problemas para caminar realmente. Y bueno, en estas circunstancias, pues ahora me diréis vosotros, primera, ¿qué patita cojea? Y segundo, ¿qué grado de cojera tiene? Viendo el vídeo, ¿de qué extremidad cojea? ¿De la derecha, delantera derecha o de la extremidad delantera izquierda? ¿Qué patita cojea? Bien, pues tenemos... Bueno, 65% habéis dicho la izquierda. Y la habéis acertado, es la izquierda. Pero bueno, aún un 35% habéis dicho que es la derecha. O sea, esto demuestra lo difícil que puede llegar a ser y lo que hay que entrenar el ojo para acertar. Bien, ¿y qué grado le daríais? ¿Un grado 1, opción A, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5? Vale, perfecto. Bueno, pues la mayoría habéis dicho grado 4. Bueno, totalmente de acuerdo también, un grado 4, 65% creo que era, decíais, grado 4. Aún algunos también 30 y 20 y tantos, me parece que ahora no tengo los resultados delante. Pero un porcentaje también decíais, aquí está, un 29% decíais el grado 3. Bueno, podría ser, pero sí que en este vídeo el animal tiene dificultades para caminar y tiene una zancada muy corta. Y para mí es un grado 4, pero es subjetivo también. Otro ejemplo. Este es más fácil. Un labrador, y cuando apoya la extremidad, pues levanta la cabeza. Vamos a hacerlo muy rápido, que es corto este vídeo. Apoyo, 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 apoyo. Vale, aquí vemos cómo levanta la cabeza. Vale, viendo el vídeo, ¿de qué extremidad cogía? ¿Derecha o izquierda? Este es fácil, va. Perfecto, pues muy bien. Efectivamente, la derecha. Además estaba pelada, o sea que es muy fácil acertar este. Vamos a ponerle un grado. En ese vídeo yo creo que le costaba también caminar al perrín. Entonces, ¿qué grado de cojera tiene? ¿Grado 1, opcional, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5? Bien. Pues un 66% habéis dicho un grado 4. Para mí también es un grado 4. Le cuesta andar y le cuesta seguir el paso del asistente. Vuelvo a decir que es subjetivo también, pero para mí es un grado 4. Vamos a ver otros casos. Ahora vamos un poquito más, son casos un poquito más complejos quizá, pero vamos a ver qué pasa con este labrador. Pues aquí ya tiene un paso un poquito más suelto, pero sí que tiene un movimiento de cabeza muy obvio. Va moviendo la colita. Vamos a darle ya, que ya lo hemos visto una vez más. Va bien decirse la extremidad que... O sea, cuando cogea, cuando apoya la extremidad, va bien y levanta la cabeza, va bien decir izquierda, 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 izquierda. Para así, mentalmente, pues acertar. Eso es un truquito que va bien. Bien, en este caso, en este perrito negro labrador, ¿de qué extremidad cogea? ¿De la derecha, delantera o de la delantera izquierda? Vale, perfecto. La mayoría también habéis acertado, 65%, 64% de la extremidad delantera derecha. Efectivamente, es la derecha. ¿Y qué grado le daríais? Vale, perfecto. Grado 6... O sea, perdón, grado 3, la mayoría 60%, grado 2, 16%, grado 4, 24%. Estoy de acuerdo con un grado 3. Ya no tiene una dificultad marcada para caminar, pero sí que se nota mucho el movimiento de cabeza. Otro ejemplo. Aquí sí que, si acertáis, esta es más difícil, ¿eh? Vamos a ponerlo otra vez. Los difíciles hay que ponerlo otra vez. Venga. Y una última vez, va. Vale, viendo el vídeo, ¿de qué extremidad cogea? ¿Derecha o izquierda? Muy bien, muy bien. Estoy sorprendido. 63% habéis acertado. Es la izquierda. ¿Vale? Se veía... Es difícil. Este es complicado porque, además, se complica, ya veremos un ejemplo, cuando los perritos son de raza pequeña, porque hay poca distancia del codo al suelo, y va muy rápido. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil, pero vamos a intentar llegar al final. ¿Qué grado le daríamos a este? Tenía un movimiento de cabeza, yo creo. Bueno, tenía un movimiento de cabeza. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. ¿Ha habido empate técnico? ¿Grado 2 o grado 3? Para mí es un grado 2 porque es un movimiento de cabeza sutil, y este costaba. Enhorabuena porque la mayoría habéis acertado. El otro 43% habéis dicho grado 3. Dani, perdona. Nos han propuesto una cosa que creo que es buena idea, que si quieres en algún vídeo, como por ejemplo si quieres en este, ahora que sabemos las respuestas correctas, a ver si podemos volver a ver el vídeo, y que puedan comparar. Vale. Vuelvo este para atrás, si queréis. Sí, pon este último, si quieres. Vale. Pues no puedo. Vale, pues a ver con las flechas para atrás. No, pues la flecha para atrás no me deja. Tendría que salir de la presentación. Vale, si no en todo caso lo hacemos a final. Como si hacemos el vídeo no pasa nada. Como hay muchos, ya veremos que se ve bien. Vale, guay. Vale, pues es un grado 2 este. Venga. Esto ya es para matrícula. Vamos a ponerlo otra vez. Este cuesta más. Se nota yendo cuando va en horizontal. Cuando va hacia nosotros se nota un poco menos. Pero sobre todo cuando va en horizontal, ahí se nota hacia el coche. Cuando va hacia el coche, ahí el principio del vídeo, ahí se nota un poco. Pero cuesta, cuesta. Este cuesta. Venga, vamos al lío. Votaciones. ¿Derecha o izquierda? No, no se me ha ido. Poder asustar. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí os he llevado la respuesta, ¿no vale? Pues estás ayudando, Dani, ¿eh? Ya, ya veo, ya veo. Es que me ha aparecido el vídeo otra vez, no sé por qué. Bueno, pues sí, es la derecha, pero veis que es difícil, ¿no? Y son casos sutiles. Vale, ¿y qué grado tiene? Vamos a quitar esta votación. Grado de cojera. Del 1 al 5. Vale, pues casi, casi empate técnico. Grado 1, grado 2. Para mí este es un grado 1 porque sí que es cierto que hay un leve movimiento de cabeza, pero no siempre. Entonces, ahí podríamos discutir. Pero bueno, es un grado bajo de cojera. Tampoco hay que, vamos, que coincidir 100% en la graduación, pero coincidimos que es un grado bajo de cojera, ¿no? Venga, este ya es lo más de lo más. Vamos a ver. Sí, lo sabemos. Lo he dicho. Problemas porque es un perro, además, un poquito entrado en carnes y un poquito, que le sobra un poco de peso. Y la distancia al suelo es corta. Entonces, es más difícil saber de qué patita cogea. Y recordad decir izquierda, izquierda, o derecha, derecha, izquierda, todo el rato cuando levante la cabecita. Vamos a ver una última vez ya, que es rapidito. Y ahora... Vamos para allá. Votaciones. Estimilante, delantera, derecha o izquierda. Ah, 50-50. Bueno, 52% habéis dicho derecha y el 48% izquierda. Vamos a ver si cambiamos de opinión en este vídeo, ¿vale? Ahora lo pondremos otra vez, pero añadiremos... Otra... Añadiremos una cosa. Quedaros con eso, es 50%. Ha habido un empate técnico, prácticamente. ¿Qué grado tiene de cogera? Esto me importa un poquito menos para esto, pero ¿qué grado tiene de cogera? ¿Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5? Muy bien. Estoy de acuerdo. Grado 2. Vale, grado 3. Perfecto. Ha habido un empate técnico. A ver si ahora cambia un poco vuestra... vuestra opinión. Después de ver este vídeo. Aquí lo vamos a explicar muy bien. Vale, es el mismo vídeo, pero a cámara lenta. A ver si cambia vuestra opinión. Miraros la cabeza cuando apoye la extremidad. Derecha, ahora. Y la izquierda. Derecha. Izquierda. ¿Veis lo que hace con la cabeza? Vale, viendo esto... ¿De qué extremidad cogera? Cogea, perdón. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Parece que levanta la cabeza con la izquierda, ¿no? Muy rápidamente vamos a ponerlo a mitad. Fijaros. Izquierda. Arriba. Ahora. Derecha. Baja la cabeza. Izquierda. Sube la cabeza. Derecha. Baja la cabeza. Vale, y se repite constantemente. Es una cuestión para evitar el dolor. Para liberar peso. Vale, venga. Vamos a ver si ahora cambiais de opinión. Voy, voy, voy. Me ha saltado. Perdón, ¿eh? Vamos a ver aquí. Esto nos ha pasado antes en las pruebas. Vamos a ir rapidito. Vale, vamos a ver. Vídeos, vídeos, vídeos. Vale, este es el labrador. Este es el labrador. Muy bien. Vale, este era el vídeo rápido. Aquí teníamos el porcentaje. Aquí debería ser el vídeo corto. Eso es. Venga. Viendo el vídeo ahora, el segundo vídeo, de la cámara lenta, ¿de cuál diríais que cogea? Opción A, derecha. Opción B, izquierda. Perfecto, perfecto. Ha cambiado la opinión, ¿eh? Antes, por poco había ganado la derecha. Ahora, 92% gana la estimada delantera izquierda, que es la respuesta correcta. Vale. Y vemos, en cámara lenta, vemos cómo, que es una utilidad, que todos los móviles hoy en día, casi todos tienen esto de la cámara lenta, y ayuda mucho a distinguir qué extremidad es. Y el grado de cogera, pues sí. Un 2, un 3, tiene un movimiento, yo diría que el leve de cabeza, para mí es un 2. Bien, ya hemos acabado con la marcha. Vamos a ver el examen ortopédico, es el siguiente paso. Y lo primero que hay que decir es que el examen ortopédico tiene que ser metódico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir un orden. ¿Vale? Podemos empezar por donde queráis, pero yo normalmente lo que hacemos es empezar por la parte distal, por las falanges, por los dedos, por las almohadillas, y vamos subiendo, carpo, etcétera. Y lo último, dejamos el codo, porque es la causa más común, la displasa de codo, y dejamos el codo para lo último, con el fin de que si le molesta o algo, pues que le moleste al final, ¿no? Y así tenemos una oración objetiva de nuestro examen. Entonces, tiene que ser metódico, y siempre lo mismo, ¿no? ¿Vale? Ah, yo creo que el dueño muchas veces dice, ah, tiene una cogera del hombro. No, nosotros tenemos que ir con nuestro examen metódico, empezando desde las falanges hasta el hombro, o al revés, lo que queráis, pero siempre de la misma manera, para no perdernos nada, porque también es cierto que pueden existir patologías concurrentes, no solo displasa de codo. Tiene que ser repetitivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en nuestro examen, tiene que, si una maniobra produce cierto dolor, pues cuando volvamos a hacer esa maniobra, tiene que volver a reproducir dolor. ¿Vale? Si no, el perro podría estar muy nervioso, etc. ¿Vale? Entonces, tiene que ser repetitivo. Idealmente, con animal despierto y animal sedado, esto cobra más importancia en el miembro posterior, pero en el miembro anterior también se puede hacer con animal sedado, para ver, sobre todo, inestabilidad de hombro. Y, idealmente, debería incluir las cuatro extremidades. No es lo mismo tratar un paciente con una displasa de codo, y ya está, que un paciente con una displasa de codo, con unos cruzarrotos, con displasa de cadera, etc. Entonces, estas cuatro cosas importantes. Luego, a más a más, el examen ortopédico, haremos una primera inspección visual del animal, luego iremos a palpar y a hacer nuestro examen, y durante nuestro examen, pues, observaremos signos de dolor. ¿Vale? En la inspección visual, ¿qué tenemos que prestar atención? ¿A qué tenemos que prestar atención? ¿Cómo posiciona la extremidad? Muchas veces, hay veces que liberan un poco de peso ya solo en la estación. Asimetrías musculares, pues, que esto también en la palpación, pues, veremos si por desuso de la extremidad ha habido una atrofia, una disminución del músculo, ¿no? Esto se puede palpar muchas veces, sobre todo a nivel del hombro, a nivel de la escápula. Veremos deformidades angulares, si la patita se está apuntando hacia afuera, pues, eso no es normal. Efusiones articulares, a veces se ven, mayormente se palpan, pero a veces se ven. Ahora pondremos algunos ejemplos. En la palpación, pues, ¿qué haremos? Pues, intentaremos buscar zonas de calor, zonas de inflamación. También podemos ver asimetrías musculares, o sea, palpar asimetrías musculares, junto con la visualización, pues, visualizamos y palpamos. Y palpar también las efusiones. Hemos dicho, las efusiones a veces son sutiles, es muy fácil o más sencillo diagnosticar o ver una efusión, en los dígitos o en el carpo o en el codo, porque hay pocos tejidos blandos. En el hombro es imposible, hay muchos músculos y es muy difícil ver las efusiones articulares. ¿Qué es una efusión? Eso es líquido. Cuando una articulación tiene una patología, pues, se inflama y genera líquido. Y, por último, evaluaremos el rango articular de movimiento de la articulación, que debería ser completo. Hay que ver si es incompleto o no. Si hay ruido, no debería haber ningún ruido, ninguna crepitación, lo que se llama la crepitación, durante el rango articular de movimiento y no debería producir dolor. Signos de dolor. Pues, veremos algunos ejemplos también. Pues, levantar la cabeza. Estiran la cabeza y eso es un signo de dolor. Intentar huir del examen. Lógicamente hay que distinguir de perros que son nerviosos. Lamido. A veces esto es muy importante. Un simple lamido puede significar que el perro no está contento con lo que estamos haciendo. Cuando estamos flexionando el codo, debería permitirnos flexionar el codo sin levantar el hombro. Si nosotros flexionamos el codo y en lugar de flexionar el codo lo que hace es levantar el hombro, eso es indicativo de que le molesta la flexión del codo, ¿no? Y, pues, que se queje. Ya veremos algún ejemplo también ahora. Bien, aquí veremos un examen ortopédico general como lo hacemos en el día a día. Empezamos, pues, por las almohadillas. Dedo por dedo y vamos flexionando las falanges. Ahora pasamos al carpo. Rango articular completo del carpo. Flexión del carpo. Miramos los colaterales también. Vamos palpando los huesos. Ahí ya el codo me lo dejo al final y me voy al hombro. Ahí estoy palpando el bíceps un poco a ver si le duele y siempre mirando la reacción. Ahora vemos que este perro es un labrador que al estirar el codo se encoge. Ahí se encoge un poco y al flexionar el codo no me deja flexionarlo del todo. Esto debería casi casi tocar el hombro y levanta el hombro. Entonces es un signo de molestia. Aquí estamos haciendo otro test que se llama, ahora lo veremos, el test de Campbell que es rotar el carpo hacia adentro y palpar una parte del codo que se llama el coronoides. Bien, volvemos a nuestro caso, a Bailey, y lo que notamos en el examen es una infusión articular en el codo izquierdo que es líquido en la articulación. Dolor al test de Campbell que lo hemos explicado que es esto supinar o llevar el carpo hacia el interior y poner presión sobre el coronoides medial. El rango articular de movimiento en ambos codos es normal pero en casos de displace de codo ya veremos cómo puede estar alterado, disminuido, entre otras cosas, y el resto del examen es normal. Solo encontramos estas cosas. Bien, ¿cómo vemos la fusión articular? Pues bueno, esto es un ejemplo de otro labrador y lo que vemos es como un globo detrás de la parte caudal, la parte de detrás del codo. Vemos ahí un globo que incluso protuye. Eso no debería estar ahí. Es como una vejiga, si lo queremos llamar así, un globo pequeñito que se encuentra en la parte más detrás del codo. Eso es efusión articular, líquido dentro de la articulación del codo. Bien, ahora veremos el test de Campbell de los dos, en otro paciente, de los dos codos. Iremos primero al... Vamos a poner el sonido. Aquí vemos que, en este caso yo, observo durante mi examen, voy observando la reacción que él tiene cuando le practico la maniobra. Aquí vemos que no tiene ningún tipo de... el pobre está un poco asustado, pero aparte de eso, no tiene ningún tipo de dolor. Este es el codo izquierdo. Ahora veremos que en el codo, en el otro codo, su reacción. Vale. Miro la reacción y ahí se queja, lógicamente, y trata de huir, lógicamente, porque le molesta. Lo repetimos ahí. Ahí le molesta. No le vamos a hacer más veces porque le duele. Otro ejemplo de la disminución del rango articular de movimiento. Aquí vemos otro labrador. Si algo os tiene que dar de la charla es... Si algo os tiene que dar de la charla es que los labradores, como veis, vemos muchos con displace de codo. Lo primero que nos llama la atención es que la patita contralateral está en los... Vamos, está casi saltando el perro que no quiere que le examinemos. Intento flexionar el codo y es que realmente no puedo. No puedo. Físicamente no puedo. Eso es por la artrosis. Esto es un caso de artrosis avanzada. Y este perro no tiene por qué ser muy mayor. Hay un concepto erróneo que los perros jóvenes no pueden tener artrosis y este perro, de hecho, era bastante, bastante joven. Hay perros que la artrosis de codo evoluciona muy, muy rápido. Otra vez, vemos un lamido. Ahí que salta, ahí se lame. Son signos de dolor mientras nosotros realizamos el examen. Y aquí no puedo flexionar el codo. Vale, entonces, viendo la patología, bueno, los síntomas clínicos que tiene Bailey y nuestro examen, ¿cuál creéis que es la causa más probable de cogera en nuestro caso? Opción A, artrosis. Opción B, tenosinovitis del bicipital. Opción C, una espiga. Opción D, una displaza de codo. ¿Cuál es el bicipital? Vale, muy bien. El 73% es displaza de codo, pero un 22% habéis dicho artrosis. ¿Vale? Esto es importante porque la artrosis es normalmente una consecuencia de un problema primario, sobre todo en veterinaria. En este caso, la displaza de codo. ¿Vale? Entonces, tenemos una displaza de codo, tenemos artrosis, tenemos una displaza de cadera, tenemos artrosis, tenemos una rotura del ligamento cruzado craneal, desarrollamos artrosis, pero la causa primaria es la patología que es displaza de codo. La artrosis es una consecuencia. Bien, hablemos un poco de la displaza de codo, así a modo, bueno, un poco general para, bueno, para saber un poco de qué va esta patología, ¿no? Pues la vemos mucho en razas grandes y en razas gigantes. Como hemos dicho antes, lo ha mencionado Clávez, la causa más común de cogera del miembro anterior, la causa más común de cogera es el ligamento cruzado, pero del miembro anterior es la displaza de codo y sobre todo, sobre todo, lo vemos en labradores. Hay otras razas, el pastor alemán, Rottweiler, Golden Retriever, lo que hay que recordar es que puede afectar a ambos codos, ¿vale? Hasta en un 80%. Bien, ¿y en qué consiste la displaza de codo? Bueno, pues ya en el 93, la International Level Working Group, la asociación, la clasificaba, son cinco patologías que pueden coexistir o puede ser una o puede ser dos o puede ser todas y la clasifica en cinco o la... Sí, la clasifica en cinco enfermedades dentro de la displaza de codo, ¿no? Entonces, la primera enfermedad sería fragmentación del coronoides medial, aquí vemos el codo, este sería un codo, pues, lógicamente un cadáver, vemos aquí el cúbito, el radio y el húmero y el coronoides es este pico de aquí, ¿vale? Es este pico de aquí y la zona roja, esto es de las siglas en inglés, el FCP, y aquí es donde se puede fragmentar. Esta es la causa más común, aquí lo vemos en... aquí resaltado, la enfermedad del coronoides medial es la causa más común de displaza de codo. Hasta el 96% de los casos vemos una fragmentación o una enfermedad del coronoides medial, ¿vale? Esto es uno. La segunda es una osteocondrosis, esto es un problema del crecimiento en cachorros en la cual un trozo de cartílabo se desprende del hueso subcondral y está bailando y causa dolor, ¿vale? Y se produce en esta zona de aquí que es el húmero, ¿vale? Sería la OCD. Otra patología de la displaza de codo sería la no unión del proceso anconio. El proceso anconio es este trocito de aquí que es la parte detrás del cúbito, el cúbito forma una semiluna, pues es esta parte de aquí y se puede fragmentar o no unir, también es del cachorro que hay un centro de osificación que se ve sobre todo en pastores alemanes que no une, ¿vale? Entonces puede ir esto en combinación con las otras dos o con las siguientes dos, ¿no? Que sería pues la incongruencia articular, es decir, que el húmero, el cúbito y el radio pues no casan perfectamente y se produce una incongruencia, ¿vale? Puede ser húmero cubital o húmero radial o radio ulnar o radio cubital, perdón. Entonces puede ser una incongruencia de cualquier tipo, ¿eh? Pero eso forma parte de la displasia de codo también. Y por último, un daño de cartílago, se produce un daño de cartílago que eso también es parte de la patología de la displasia de codo. Como hemos dicho, es una enfermedad del desarrollo y puede cursar pues solo una OCD, eso ya se considera displasia de codo, solo un coronoides, una fragmentación de coronoides, eso se considera displasia de codo o todo a la vez, puede tener una OCD, fragmentación de coronoides y la no unión del proceso anconio, incongruencia articular y daño de cartílago. Pero lo más común es una enfermedad de coronoides medial. Aquí vemos un ejemplo de, bueno, una fragmentación, esto es visto desde atrás, aquí sería el coronoides, la cabeza, el radio, el cúbito, el húmero estaría aquí, más clarito, y lo que hacemos con el test de Campbell que hemos hecho antes, doblando, digamos, la muñeca, el carpo, hacia adentro y poniendo presión, en esta zona lo que hacemos es llevar el cúbito al radio y si tiene una lesión es lo que le produce la molestia, ¿vale? Vale, viendo, tenemos una sospecha de displasia de codo como causa más probable, ¿qué pruebas diagnósticas haríais a Bailey? A, radiografías de ambos codos, radiografías del codo izquierdo, ecografía del codo izquierdo, opción C, opción D, una resonancia magnética del codo izquierdo, perdón que me han llamado, ¿vale? Vale, pues perfecto, un 73% habéis dicho radiografías de ambos codos, ¿vale? Y lo que hay que recordar es que aparecen un 80%, pueden ser bilaterales, pues habría que hacer radiografías de los dos codos, ¿vale? No solo del codo del cual coge a Bailey, ¿eh? Entonces, para las radiografías hay que hacer tres proyecciones, una en flexión forzada, una en extensión y una cráneo caudal. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía con displace a codo avanzada, tiene el grado de artrosis avanzado y lo que vemos es esto más blanquito que es sugestivo de una enfermedad de coronoides y un poquito falta de definición del coronoides. Bueno, esto ya para la siguiente charla ya hablaríamos un poquito más en extensión, pero bueno, sí que es un codo artrósico, por lo tanto, codo artrósico igual a casi casi seguro displace a codo. Vale, ¿qué pruebas de imagen avanzada realizaríais a Bailey sabiendo que hay radiografías y vemos que hay artrosis y que vemos síntomas o, perdona, o cambios radiográficos sugestivos de displace a de codo? ¿Qué pruebas de imagen avanzada realizaríais a Bailey? A, TAC de ambos codos, ecografía con contraste de ambos codos, resonancia de ambos codos, opción C, opción D, artroscopia de ambos codos, opción E, A y D son correctas. Vale, muy bien, el 70% decís que A y D son correctas, el 13% daríais solo TAC, y resonancia manética el 13% y artroscopia el 4%. Bien, pues el 70% haríais las dos y es lo correcto, ¿vale? Son pruebas complementarias, el TAC y la artroscopia son pruebas que ofrecen información complementaria y ahora veremos un poquito qué es, en qué se especializa cada prueba, ¿no? el TAC nos ofrece información del hueso subchondral, es decir, podemos ver dentro del hueso, como en este ejemplo, esto es una imagen de TAC y nos permite ver también si el cornoides está fisurado o fragmentado, ahora veremos que con radiografía es muy difícil ver eso, entonces nos da esa información, pero no nos dice información del daño del cartílago y para eso tenemos la artroscopia que es la imagen de la derecha, la imagen de la izquierda es una imagen de TAC donde vemos en la zona de la proyección del cornoides medial vemos aumento de densidad de ese húmero comparado con el compartimento lateral que está normal, ¿vale? Esto nos dice el hueso subchondral como está, que en este caso se llama esclerosis. En cambio, la artroscopia, esto es una imagen artroscópica de un codo, vemos el cartílago, el cartílago sería en este caso el compartimento lateral que estoy señalando aquí sería blanquito, sería sano, estaría sano y el compartimento medial pues casi casi sin cartílago, vemos algunos islotes pero realmente estos huesos subchondrales puesto. Esto con el TAC no lo podemos ver y sí con la artroscopia. La artroscopia además tiene la ventaja que es mínimamente invasiva y además en situaciones muy leves puede servir de tanto diagnóstico, nos dice información del daño del cartílago y si el coronoides se ha roto, o sea, se ha fragmentado y a la vez nos permite tratar la fragmentación del coronoides extrayendo ese trocito de coronoides fragmentado. Aquí vemos el ejemplo de una imagen sagital del TAC donde el coronoides está fragmentado, vemos que hay discontinuidad, una línea hipotenuante, se ve ahí negrita, pues ese es un coronoides fragmentado. ¿Qué problema tenemos con la radiografía? Que tenemos superimposición de estructuras, aquí no podemos ver si ese coronoides está fragmentado o no porque tenemos la cabeza del radio enfrente, bueno, superimpuesta, etcétera, es más complicado. Por eso el TAC es más sensible que las radiografías. Hacemos un TAC a Bailey y lo que hacemos lo que vemos es que tiene una fisura en el proceso coronoides medial del codo izquierdo. No se observan cambios en el codo derecho y lo que se hace es que se realiza una artroscopia del codo izquierdo donde se extrae este trocito de coronoides fragmentado mediante este tomo y más nada. El resto del cartílago está perfecto. Lo que la operación quirúrgica que se ha hecho se llama coronoidectomía subtotal y consiste en retirar ese trocito de coronoides además de una porción adyacente por debajo nos llevamos otra porción normalmente depende un poco de la imagen pero alrededor de mínimo unos 2 milímetros por debajo porque se considera que hay micro cracks o micro fragmentaciones justo por debajo del coronoides entonces eso es lo que se hizo en el caso de Bailey. Y es mínimamente invasiva y lleva simplemente un par de puntos en piel y ya está. Bien, aquí vemos a Bailey 12 horas después de su cirugía recordamos que tenía una cojera de la estamina anterior izquierda de un grado 3 y ahora os preguntaré qué grado creéis que tiene. Normalmente no es así normalmente en este caso se ve que hay una mejoría vamos a ponerlo otra vez pero normalmente pues tardan mínimo 6 semanas en estar más normales. Venga, vamos a ver qué qué cojera le damos qué grado de cojera le daríais a Bailey ahora. Vale, perfecto grado 1 o grado 2 estoy de acuerdo yo no notaba ningún movimiento de cabeza bastante leve 55% habéis dicho grado 1 38% habéis dicho el grado 2 estoy de acuerdo para mí es un grado 1 ya os comento que normalmente no es así normales pues que salga igual o un grado menos quizá después de la cirugía bien, ahora ya tenemos operado a Bailey ¿qué hacemos? ¿cuál es el posoperatorio que haríais en el caso de Bailey? A, nada ya que vaya a correr B, reposo estricto durante 6 semanas con paseos con correa antiinflamatorios y gradualmente volver a la vida normal C, reposo estricto 3 semanas antiinflamatorios y gradualmente volver a la vida normal o no puede como tiene artrosis y tiene una enfermedad de displasia no puede saltar o correr más ¿qué crees? vale, perfecto vale, 60% habéis dicho 6 semanas el otro 40% 3 semanas bueno, 3 semanas es un poquito justo pero normalmente lo que hacemos son 6 semanas normalmente la recuperación total debe ser 10-12 semanas antes de introducir paseos en correa lo que hacemos es ir aumentando gradualmente los paseos semana tras semana si el paciente lo tolera bien y los antiinflamatorios pues se suelen dar de 3 a 6 semanas bien ¿qué pronóstico creéis que tiene Bailey? era un caso leve en el cual se hizo solo tratamiento artroscópico el resto del cartílago estaba bien tiene opción A un pronóstico bueno porque son estadios iniciales de la enfermedad y la artrosis no evolucionará lo hemos cogido a tiempo B el pronóstico es malo la mayoría de pacientes se tienen que reintervenir en 1 o 2 años C el pronóstico es bueno en estadios iniciales pese a que la artrosis evolucionará en algunos casos será necesario reintervenir al paciente más adelante debido al proceso de la enfermedad o D el pronóstico es excelente en todos los casos que vemos con displasia de codo ¿qué creéis? vale perfecto bueno pues habéis dicho el 80% habéis dicho la opción C que es la correcta el 20% habéis dicho que el pronóstico es bueno porque lo hemos cogido a tiempo y y bueno ponía aquí que ya que la artrosis no evolucionará pues la artrosis sí que evolucionará vale pese a la cirugía entonces la opción correcta era la C la artrosis evolucionará y en algunos casos sí que es cierto que los vemos más adelante con la con la progresión de la enfermedad vale entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que decírselo a los propietarios y hagamos cirugía o no la artrosis evolucionará vale pero sí que es cierto que la mayoría de pacientes a partir de 10-12 semanas en estos estadios iniciales donde no hay más daño al cartílago evolucionan satisfactoriamente vamos a hablar un poquito del tratamiento conservador y lo haremos a través de alguna pregunta de las opciones a continuación marca cuáles son ciertas sobre el tratamiento conservador de la displasa de codo opción A el tratamiento conservador no es recomendable por regla general opción B el tratamiento conservador consiste en reposo durante 6 semanas antiflatorios suplementos como puede ser control protectores control de peso modificación del ejercicio es decir fisioterapia hidroterapia evitar ejercicio de alto impacto infiltraciones etc C el tratamiento conservador puede estar indicado en pacientes poliartríticos y de edad avanzada opción D el tratamiento conservador es el tratamiento de elección en un paciente mayor con artrosis severa de un codo debido a displasa de codo bien bueno seguís votando bien habéis votado la opción el tratamiento conservador la opción B ¿vale? el 77% añadimos también la opción C ¿vale? puede estar indicado en pacientes poliartríticos y de edad avanzada imaginemos un paciente en el cual pues 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 tiene displasa de cadera tiene un labrador de 12 años displasa de cadera los dos cruzados están rotos aparecen los hay de estos pacientes y tiene una displasa de codos también entonces aquí ponernos en hacer cirugías con un paciente de esta edad etc pues no queremos tampoco que esté en los últimos episodios de su vida pues de cirugía en cirugía entonces podemos probar aquí está indicado tratar de manera conservadora finalmente mencionar simplemente que el tratamiento quirúrgico en pacientes geriátricos también es posible la edad no es una enfermedad o sea si tenemos un paciente que tiene 12 años pero está súper vital y solo el problema lo tiene en el codo eso sería un candidato a cirugía también ¿vale? entonces sin embargo sí que es cierto que en pacientes geriátricos hay que tener más factores en cuenta factores económicos porque ya que la enfermedad se va desarrollando con la edad muchas veces son pacientes que necesitan una cirugía pues más más cara normalmente entonces los factores económicos hay que tenerlos en cuenta factores del cliente es decir qué expectativas tiene el cliente si el cliente en una artrosis tan avanzada en un paciente mayor pues tampoco el perro va a volver a ser joven en ese sentido pues hay que tener de considerar eso también y factores individuales del paciente pues lógicamente no es lo mismo hacer una una cirugía en un paciente porque si hipotiroide o pacientes geriátricos pues tienen tendencia a enfermedades más hormonales diabetes etcétera entonces todo esto pues hay que valorarlo obesidad también es la pescadilla que se mueve la cola en el sentido de que son pacientes que tienen artrosis que no se quieren mover como no se quieren mover pero les gusta comer pues engordan entonces tienen más dolor se quieren mover menos etcétera considerar si hay más articulaciones afectadas ya lo hemos comentado eso el nivel de actividad del paciente también si el paciente siempre ha ido casi casi del sofá a la cama y de la cama al sofá pues no le vamos a poner una prótesis parcial de codo etcétera entonces y siempre en estos pacientes pues habría que probar antes el tratamiento con sedador y ver si tenemos una eficacia adecuada vale nada más espero que os haya gustado ha sido un poquito larga me he extendido un poco de tiempo pero es que había mucho vídeo así que nada cualquier pregunta pues estaría encantado de responderla esta es mi página de instagram donde voy colgando algunos casos interesantes que vamos poniendo está dirigida a veterinarios y a ATV pero encantado de que aprendamos por el camino juntos si me seguís muchas gracias muchísimas gracias a ti ha sido super interesante de hecho han surgido algunas preguntitas si te parece hacemos un par y luego si quedarán algunas por responder si os parece bien aprovechando que has dejado el instagram igual te pueden incluso preguntar por ahí no sé como lo ves seguro seguro vale pues a ver tamara nos ha preguntado que si se lamen la pata es porque les duele buena buena pregunta es una posibilidad es una posibilidad que les duela habría que ahí descartar pueden lames la pata por dolor referido pero habría que descartar sobre todo problemas alérgicos habría que descartar otros problemas como pues en una espiga etcétera pero también perros que tienen alergias o por ejemplo malas hecias también es un sitio donde es bastante frecuente en los dedos pues habría que descartar esas cosas y si hay sospecha pues por ejemplo que sea un labrador etcétera que notamos que tiene dolor en el codo pues lógicamente ahí sí que yo haría radiografías como primer paso pero sí que puede no es lo más habitual pero relativamente frecuente que se pueda lamer la pata como por dolor referido vale luego también está Elena que nos dice en caso de ligamento cruzado la prueba de imagen avanzada sería solo la artroscopia el ligamento cruzado normalmente es otra no es de la charla pero sin problema el ligamento cruzado es una patología que normalmente se diagnostica con la anamnesis hay razas predispuestas también con el examen ortopédico súper importante y con una radiografía normalmente con eso ya tenemos un diagnóstico muy muy certero al 98% de una patología de cruzado en los casos en los cuales no hay mucha inestabilidad etcétera se puede considerar hacer resonancia o artroscopia como comenta pero no es no es lo habitual para un diagnóstico para el tratamiento ya es otra cosa tratamiento de menisco sí que se puede hacer por artroscopia etcétera pero como para diagnóstico normalmente con una buena exploración y unas radiografías simples vemos efusión articular examen bajo reacción etcétera y la prueba del cajón es suficiente en el 98% de los casos muy bien súper y luego la última ya Gabriela nos pregunta cuando ya hemos detectado la displasia de codo conviene de igual manera dar controprotectores aunque ya exista esa lesión bueno aquí hay controversia hay controversia han salido unos estudios recientes que no demuestran la eficacia 100% de los controprotectores vale ya sé que hay mucho marketing hay mucha daño no hacen yo siempre digo lo mismo daño no hacen vale los controprotectores daño no hacen pero eficacia demostrable hay una hay dudas hay dudas de que si si sirven le puede dar y no le va a hacer para nada daño y bueno es una cosa más en el tratamiento de la displasia de codo de la artrosis en general y daño no hace pero lo que mejor controla el dolor etcétera son los antiinflamatorios también hay que ver si se pueden dar o no pero en cuanto a los controprotectores se pueden dar para prevenir yo diría que no que no sirve para tratar no está mal pero no está demostrado 100% muy bien super pues si os parece bien antes de acabar que ya no queda nada resolvemos el el sorteo os lo pongo un segundito vale ya estamos aquí en la votación del ganador estos han sido los cuatro stories que han salido que han sido así como más chulos vosotros mismos podréis votar os dejo un par de segunditos para que miréis cuál os gusta más y os saldrá lo mismo varias opciones 1, 2, 3 o 4 y esta persona sería la ganadora del curso de trauma así que la danzo vale podéis votar a vosotros mismos si es que estáis entre ellos bueno pues hay un claro ganador que es vamos a ver caninamente así que caninamente si te parece bien por favor contáctanos desde o sea por instagram y te explicaremos cómo haremos para darte las claves de acceso y todo el concurso vale y bueno como os hemos dicho antes a todos vosotros ahora vais a recibir un mail donde vais a encontrar el cuas el cuas give de trauma que es como protocolo resumidos el 25% de descuento para todos y todas en el curso de trauma por si os habéis quedado con las ganas y danos ha puesto el gusanillo y luego también el formulario para que os podáis inscribir a la siguiente ponencia que os recuerdo que es Pilar de Betfelina le podréis hacer una pregunta es una manera distinta es guay y es sobre etología felina y luego mañana todos y todas recibiréis el vídeo que lo hemos grabado nosotros también entonces ha sido una pena porque ha habido algunas personas que no han podido ver algunos de los vídeos pero vamos a hacer todo lo posible para que los podáis ver porque dependía bastante del wifi que tenías alguna o sea por ejemplo yo lo veía perfecto y alguna de mis compañeras que también está grabando también así que vamos a intentar mandaros ese vídeo ¿vale? y nada solo lo último es que os queríamos enseñar esto que nosotros bueno algunos de vosotros ya los conocéis la newsletter que nosotros la tenemos es muy es una cosa muy chula y nueva que estamos haciendo se envía cada jueves a todos los que estáis inscritos o sea si tenemos vuestro mail ahí está si lo queréis para recibir lo podréis desconectar siempre que queráis y si creéis que no lo recibís es que está en spam ¿vale? os enseño solo un segundo para hacer un poco de resumen y explicarle a la gente qué es lo que se está perdiendo si no lo lee más que nada pues son eso se envía cada jueves aquí os hacemos un resumen de lo que vais a leer siempre enviamos un tip por ejemplo ese fue el de colocación de electrodos que hay diferentes maneras pues cada uno utiliza pues yo que sé el de semáforo y luego hay la gente que utiliza el de sol sobre la hierba y el de fuego sobre ceniza para recordar dónde poner los electrodos luego actualizaciones de instagram como por ejemplo que ahora hemos llegado a 11.000 seguidores por ejemplo un vídeo donde siempre también intentamos regalar también un QASGIF en la descripción pues esto es el del blog un artículo que hicimos sobre catéteres luego nuestros programas y especialidad pues eso que por ejemplo tenemos algunos de los alumnos que se conectan por TBL que es un tipo de metodología de aprendizaje que utilizamos en QAS y sacaron un 10 entonces bueno pues nos informamos de esas cosas luego también ahora hemos empezado una nueva sección que es random think que básicamente es que os contamos un cotilleo de QAS y próximamente aquí siempre podéis encontrar que es lo próximo que vamos a hacer por ejemplo esta fue de hoy de hecho y era para entrar al Zoom que acaba de hacer Dani ¿vale? y entonces bueno hilando con esto más que nada es volveros a explicar un pelín que tenemos esta promoción de las becas de hospitalización avanzada y de cirugía en ambas son temporales y y nada pues es que no queremos que os quedéis con las ganas y la gente que pueda aprovechar y que tenga ganas de formarse pues que pueda aprovechar este descuento ¿vale? entonces eso se abren estas plazas de promoción de julio mis compañeras de soporte van a volver a enviar el link en el chat para que todas aquellas personas que quieran un poquito más de información acerca de cómo os podemos ayudar a conseguir estas becas lo podáis obtener ¿vale? y os vuelvo a dejar con el vídeo bueno espera antes de nada me he expuesto de Dani muchísimas gracias gracias por todo la verdad ha sido un poco una pena que hay algunas personas que no lo hayan visto pero yo creo que en general lo han visto bien porque muy pocas personas han desconectado y si no pues para todas aquellas que no pasa nada que vamos a hacer lo posible para que podáis ver bien los vídeos y hasta que muchísimas gracias por todo y seguirlo en Instagram gracias Claudia perfecto pues hasta luego os dejo con el vídeo para que nos vayamos desconectando para todos aquellos que no lo hayáis visto ¿vale? y nada muchísimas gracias a todos por asistir recordar que el siguiente es el 5 de julio con Pilar de Betfelina etología felina mola un montón hasta luego adiós chau e e e e e